Y las tormentas, déjame decirte algo, las tormentas son inevitables en la vida, siempre va a haber tormentas pero necesitamos entender las tormentas porque según el tipo de tormenta nosotros debemos de actuar hay tormentas que vamos a entrar por obedecer a Dios, pero como hoy vamos a ver hay tormentas que nos metemos por desobedecer a Dios y hoy vamos a hablar de Jonás y te voy a demostrar como eres un Jonás, tú dices, ay que paso, como crees si te voy a demostrar como somos, déjame incluirme, como todos nosotros somos Jonás o nos parecemos a Jonás, tenemos un Jonás dentro de nosotros la historia de Jonás es una historia muy interesante, a lo mejor algunos de ustedes ya la identifican y algunos dicen, pues como que no, no, no la identifico del todo pero estoy seguro que has oído de aquel que se lo comió un pez, ya lo conozco, la historia de Jonás así que acompáñame, abre tu Biblia en el libro de Jonás, si no traes tu Biblia no te preocupes, está aquí en la pantalla, te lo vamos a poner y antes de que comencemos a leer la historia de Jonás, yo te quiero poner esta ilustración para que la puedas entender porque vamos a leer hoy la mitad de la historia de Jonás, pero aquí está la historia breve y completa de Jonás 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 Y ahora si dijiste, ahora si la entendí, como que me hablaste en mi idioma y a veces si las caricaturas, pero esta es una historia real y si trata de un hombre que fue tragado por un pez, a lo mejor fue una ballena, yo no sé y después de tres días que estuvo en el vientre de ese pez, fue echado fuera en la tierra para seguir cumpliendo el propósito que Dios lo mandó y a lo mejor tú dices, es que eso del pez como que mira, yo he visto como Dios ha hecho cosas tan increíbles yo he visto como Dios ha restaurado matrimonios que estaban rotos y heridos y con fin y felilidad y cosas y Dios ha llegado a ese matrimonio y lo ha restaurado y he visto como Dios ha restaurado corazones que han sido golpeados y maltratados y Dios los ha restaurado yo he visto cosas milagrosas de Dios, por lo cual yo digo yo creo que Dios puede hacer inclusive lo del pez y Jonás así que vamos a leer la historia comienza aquí Jonás 1.1 y dice la palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitai déjame pausarle un poquito ahí la palabra del Señor o sea Dios está hablando a Jonás, Jonás es un profeta, alguien que escucha de Dios tú puedes ir al segundo libro de Reyes que narra la historia de los Reyes de Israel y vas a encontrar a Jonás en su oficio profético hablándole de parte de Dios al Rey en turno y aquí está Jonás escuchando la voz de Dios versículo 2 y es lo que Dios dice anda ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella su maldad que su maldad ha llegado hasta mi presencia Nínive era la capital del imperio Asirio en ese entonces el imperio Asirio llegó a crecer de una forma tremenda si ves como en historia de repente hay imperios que crecen y caen crecen y caen bueno en ese momento al imperio Asirio le tocaba y su capital era Nínive y resulta que era enemigo de Israel Jonás es un judío, alguien de Israel y tenía este enemigo que era Asiria y entonces Dios le está diciendo ve con tus enemigos a la capital de tus enemigos y dirles esto que su maldad ha llegado hasta mi presencia versículo 3 Jonás se fue pero en dirección de Tarsis para huir del Señor bajó a Jope donde encontró un barco que zarpó rumbo a Tarsis pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor y entonces tú dices ah ya sé por qué me dice que yo me parezco a Jonás porque aquí está Jonás el profeta escucha de parte de Dios pero lo primero que hace o sea Dios le dije verdad que está clarito dice ande, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y diles y Jonás lo que hace es que le da la vuelta y empieza a huir hacia Tarsis sentido contrario completamente versículo 4 pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos Dios habló, Jonás escuchó pero Jonás no obedeció Jonás salió hacia el otro lugar se embarcó en un barco yendo lo más lejos de Nínive hacia Tarsis el sentido contrario y el versículo 4 dice que alguien lanzó un fuerte viento quien lanzó ese fuerte viento dice el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento una tormenta y ahí estaba el barco dice versículo 5 los marineros aterrados y a fin de elevar la situación comenzaron a aclamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco Jonás en cambio se había bajado al fondo de la nave para acostarse ahora dormía profundamente quiero que notes el contraste los marineros es gente profesionista del mar conoce el mar sobrevive el mar y aquí dice que estaban aterrados y para que los marineros estaban aterrados es que era una buena tormenta ¿no? ¿y qué hacía Jonás? Jonás dice que se fue al fondo del barco y estaba dormido ¿qué contraste no? unos aterrados y el otro dormilón versículo 6 el capitán del barco se le acercó y le dijo ¿cómo puedes estar durmiendo? levántate clama a tu Dios quizás se fije en nosotros y no perezcamos nuevamente otro contraste ¿no? porque Jonás estaba huyendo de Dios nos dice bien aquí claro este pasaje y los marineros dicen vamos a decir que Dios nos ponga atención cuando Jonás decía yo ya no quiero la atención de Dios nuevamente ahí el contraste versículo 7 los marineros por su parte se dijeron unos a otros vamos echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás entonces le preguntaron dinos ahora quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre a qué te dedicas de dónde vienes cuál es tu país cuál pueblo perteneces todas las preguntas sobre Jonás versículo 9 soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme le respondió al oír esto los marineros se aterraron aún más ya estaban bien aterrados por la tormenta ¿no? pero cuando escucharon lo que que el Jonás era el culpable y venía huyendo de Dios se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor pues él mismo se los había contado le dijeron ¿qué es lo que has hecho? pero el mar se iba enfureciendo más y más así que le preguntaron ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? tómenme y láncenme al mar y el mar dejará de azotarnos le respondió yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta o sea Jonás sabía lo que estaba sucediendo él no estaba diciendo así pero ¿por qué me está sucediendo esto? ¿no? es un ataque del enemigo es que no, no él sabía bien de dónde venía esta tormenta versículo 13 sin embargo en un intento para regresar a tierra firme los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos no lo consiguieron buena onda la tripulación ¿no? acuérdate siempre hay una tripulación en nuestro navegar en nuestro viaje de vida y aquí está la tripulación y todavía dice Jonás dijo échenme al mar y todavía los de la tripulación le echaron un poquito de ganas pero como vieron que no podían versículo 14 entonces clamaron al Señor oh Señor tú que haces lo que quieres no nos hagas perecer para quitarle la vida a este hombre ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente así que tomaron a Jonás y lo lanzaron del agua y la furia del mar se aplacó al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos aquí van de miedo en miedo los marineros miedo a la tormenta miedo a la historia de Jonás pero cuando vieron que el mar se calmó en cuanto aventaron a Jonás temieron al Dios de Jonás al Señor e hicieron votos con él versículo 17 el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás quien pasó tres días y tres noches en su vientre ahí vamos a dejarle un momento vamos a orar Señor yo te doy gracias por este día yo te pido que hables a nuestro corazón Señor porque tenemos que reconocer estas actitudes que en ocasiones tenemos como Jonás guíanos háblanos en el nombre de Cristo Jesús Amén Jonás entonces es alguien que escucha primero y por eso también nos podemos parecer a Dios es aquel o sea representa aquel que tiene el privilegio de escuchar a Dios o sea este es un privilegio escuchar a Dios porque a lo mejor algunos de ustedes están diciendo que estos cuates escuchan a Dios si podemos escuchar a Dios cuando leemos la Biblia si estamos leyendo la palabra de Dios y estamos escuchando a Dios hablar a mí me pasa yo estoy leyendo un pasaje por ejemplo estaba leyendo el tiempo con Dios en el día de ayer y estamos leyendo la narración de la anunciación a María y como dice esa frase que dice para Dios no hay nada imposible y pum ese pasaje me salto yo siento que Dios me está hablando a mí yo estoy escuchando a Dios cuando me meto en oración y estoy platicando con Él a lo mejor estamos en estos cantos que acabamos de entonar esta alabanza y hay algo que te impacte y Dios te está hablando Dios habla la pregunta mira no es si Dios habla o no habla no Él habla la pregunta es si tú y yo escuchamos pero aquí está Jonás que es alguien que escucha la palabra del Señor vino a Jonás y le dijo así comienza este libro y le dijo Dios habla y tú y yo debemos de escuchar la cuestión es que cuando escuchamos a Dios debemos de tener claro esto la voluntad de Dios siempre nos indica una dirección cuando tú y yo escuchamos a Dios lo que Dios está diciendo es para allá Nínive a veces escuchamos a Dios y podemos decir ay que bonito ese canto como que Dios me habló que rico se sintió si pero Dios te está diciendo algo Dios te está marcando una dirección la voluntad de Dios siempre indica una dirección y si tú clamas y dices yo quiero conocer la voluntad de Dios lo que estás diciendo yo quiero saber cuál es la dirección que Dios quiere para mi vida para mi familia para el trabajo para mis finanzas para mi moral para la iglesia para la nación cuál es la dirección cuál es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios para Jonás en ese momento es que fuera a Nínive con los asirios o sea Dios quería que Jonás fuera con sus enemigos ¿tienes enemigos? ¿si? algunos dijeron si tengo enemigos otros así como que no sé mira yo tengo yo tengo enemigos si tú les preguntas a ellos yo creo que ellos no te van a decir si soy enemigo de Alberto no pero como que es gente que te lleva la contraria o como que te resiste ¿no? y a veces hasta te preguntan pues que les hice yo pero como que te están resistiendo y aquí Dios le está diciendo ve a Nínive porque el resto de la historia cuenta como Jonás predicó acerca de arrepentimiento y toda la ciudad de Nínive se arrepintió y el juicio de Dios no cayó sobre esa ciudad o sea Dios le estaba diciendo dile ora por tus enemigos no es lo mismo que Jesucristo nos dijo que amemos a nuestros enemigos que oremos por nuestros enemigos ¿sí? ¿verdad que es de lo más difícil? ¿o en qué planeta? ¿verdad que es bien difícil? cuando Dios te dice bendice a aquel que no te está llevando o que te está llevando la contra que te está haciendo daño pero estamos escuchando la voluntad de Dios esta es una voluntad o sea de Dios que impactó el corazón de Jonás porque yo creo que es de lo más difícil que Dios nos pide amar a nuestros enemigos yo creo que si logramos amar a nuestros enemigos todo de ahí es bajadita pero Dios nos pide cosas interesantes en nuestra vida y son cosas difíciles porque demandan cambio demandan sacrificio demandan perdonar demandan amar aquellos que no queremos amar pero Jonás es alguien que escucha pero Jonás entonces también es alguien que huye y dice que Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor aquí tengo un mapa de donde está Jerusalén donde estaba estaba Jonás ahí puedes ver donde está Nínive todo el reino asirio y él se fue para Jope que es muy interesante porque Jope significa belleza ¿no? yo creo que era un puerto muy bello por eso se llamaba belleza pero se embarcó a Jope y fue hacia Tarsis que estaba en esa dirección ya después donde está la vuelta ahí lo agarró el pez la tormenta y entonces ya va de regreso pero no es que Jonás dijo no es que voy a dar la vuelta por ahí porque es más bonito para ir a Nínive no, no Jonás estaba huyendo declaradamente él sabía que estaba huyendo y mira cuando no obedecemos estamos en rebeldía cuando escuchamos la voz de Dios y la resistimos tan sencillo como que estamos en rebeldía y la rebeldía es pecado y el pecado lo que sucede es que nos ciega Jonás representa a alguien que le da la espalda a Dios Dios es increíble pero a Dios hay que tenerlo de frente no le des la espalda a Dios Jonás le dio la espalda a Dios y entonces empezó con un pensamiento irracional tú crees que se puede huir de Dios si Dios es omnipresente él está en todos lados y Jonás quería huir de la presencia de Dios como crees que tontería pero así pasa cuando estamos en rebeldía o cuando estamos en pecado empieza a haber un pensamiento irracional los marineros estaban preocupados y Jonás estaba durmiendo los marineros decían vamos a orar para que Dios ponga atención a nosotros y Jonás diciendo yo ya no quiero la atención de Dios que interesante este contraste de Jonás huyendo y en la huida la huida en sí es una actitud equivocada no le podemos huir de Dios él está en todos lados y él es un Dios que quiere relacionarse con nosotros es un Dios que quiere amarnos que nos ha amado y que quiere acercarse la huida es una actitud equivocada porque una actitud equivocada respecto a la voluntad de Dios Dios tiene una agenda Dios tiene algo que decir y él lo ha dicho y cuando él lo dice nosotros tenemos que ponerle atención y caminar en eso una actitud equivocada sobre la presencia de Dios la cual no vamos a poder escapar él está en todos lados y él aún ha llegado y se ha hecho hombre para comunicarse para estar cerca de nosotros y también es una actitud equivocada hacia los enemigos Jonás quería que sus enemigos se perdieran él sabía que si llegaba y predicaba Dios los iba a perdonar pero también esa es una actitud equivocada hacia el corazón de Dios y muchas veces estamos caminando en nuestra vida con esa actitud equivocada para darnos cuenta que hemos puesto a Dios en nuestras espaldas y ese es un mal lugar para que Dios esté en nuestra vida también implica la huida siempre es de bajada cuando tú estás huyendo a Dios de Dios siempre va a ser de bajada es interesante porque en el texto dice que descendió a Jope descendió a las entranas de la nave descendió al mar y descendió al vientre del pez siempre la huida es de bajada a lo mejor tú dices oye yo siento como que mi vida está de bajada analiza estarás de huida porque esa es de huida es de bajada y a lo mejor paras tantito y dices ah revelación de Dios será que estoy huyendo y la huida siempre siempre trae pérdida la huida trae pérdida cuando estamos huyendo de Dios comenzó Jonás porque lo primero que perdió fue la voz de Dios comenzó el libro diciendo que Jonás vino la voz la palabra de Dios y le habló a Jonás pero después Dios le tuvo que hablar a través de la tormenta porque Jonás dejó de oír la voz de Dios porque se apartó de él pero Dios siguió hablando no más que ahora habló a través de una tormenta y después de un pez hubo perdió su energía espiritual porque se echó a dormir en el interior de la nave estaba deprimido perdió su pasión por las cosas de Dios tú le puedes ver segunda de reyes y ahí está Jonás y es un gran profeta que está ahí con un celo el profeta tiene un celo por las cosas de Dios pero aquí este profeta perdió su pasión por las cosas de Dios perdió su influencia para bien porque ahora él era la causa de la tormenta él era la causa del mal y también casi pierde su vida pero paciente fue Dios con él siempre la huida trae pérdida y es muy malo estar en esa dirección es muy malo estar en ese camino ahora yo voy a hacerte una pregunta en qué áreas de tu vida se encuentra la voluntad de Dios en conflicto con la tuya piénsalo Jonás analízalo en tu corazón todos tenemos áreas de conflicto a lo mejor son pocas a lo mejor son un chorro pero necesitamos analizar esto qué es lo que Dios ha hablado a tu vida qué sabes que Dios opina de tu vida pero tú te encuentras en conflicto cuáles son las áreas que estás corriendo de Dios en tu vida Jonás representa a un creyente en conflicto Jonás conoce a Dios Jonás sirve a Dios pero Jonás se conflictúa con Dios y a veces nos pasa esto amamos a Dios claro que amamos a Dios si no no estaríamos aquí buscamos a Dios queremos escuchar a Dios pero nos encontramos en un conflicto con Dios porque Él ha hablado Él ha mostrado su voluntad y nosotros hemos huido hemos desobedecido nos hemos apartado cuáles son los planes de Dios y cuáles son tus planes si están en la misma dirección más bien pero si van en direcciones contrarias hay algo que tienes que revisar porque en esa área de tu vida te puedes encontrar en una huida y ya vimos todo lo que trae la huida aparte de la tormenta cuáles son los planes de Dios para tu matrimonio y cuáles son tus planes cuáles son los planes de Dios para tus hijos y cuáles son tus planes para tus hijos cuáles son los planes de Dios para tu sexualidad y cómo estás manejando tú tu sexualidad hay algo que está ahí en conflicto a veces pensamos que la vida debe de ser dictada por la comodidad si esto está cómodo pues está bien no importa que Dios diga lo contrario pero tú y yo debemos de recordar que seguimos y pertenecemos a un Señor crucificado que Él nos llama a tomar nuestra cruz y a seguirlo era fácil que Jonás fuera Nini no, no, no era fácil iba a la tierra de sus enemigos pero Dios nos pide que tomemos nuestra cruz y caminemos en lo que Él nos pide y en ocasiones no va a ser fácil va a haber un precio familia lo peligroso no está en la tormenta lo peligroso está en la desobediencia a Dios necesitamos caminar con Él Jonás es alguien que escucha Jonás es alguien que huye pero también Jonás es alguien que regresa es alguien que recibe la disciplina de Dios como ya vimos la tormenta la envía a Dios recibe la disciplina de Dios y regresa vamos a leer el capítulo 2 de Jonás para continuar esta historia y en el capítulo 2 o sea terminamos el capítulo 1 y dice que el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara Jonás quien pasó tres días y tres noches en su vientre capítulo 2 versículo 1 entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y tú dices pues claro no has estado no sé si has estado en el vientre de algo tú de nuestra mamá pero no es lo mismo este te imaginas nada más imagínate está en el preso ahí de una ballena de un pez grandote no y los jugos gástricos te están digiriendo y está nomás todo ahí no y dice que Dios perdón que Jonás oró al Señor claro mira orar en las tormentas fácil fácil el chiste es orar cuando no hay tormentas porque cuando tú y yo podemos orar cuando no hay tormentas nos vamos a poder reír durante la lluvia pero aquí está Jonás que no oró cuando no había tormentas sino que estaba en la tormenta y oró desde el vientre del pez y dijo en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió mira que hermosa oración yo creo que las oraciones más hermosas las hacemos en la tormenta cuando estés en la tormenta y oras escríbela y me la pasas me encantaría leerla son hermosas estas oraciones como la oración de Jonás en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde las entrañas de sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor a lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares las corrientes me envolvían todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé he sido expulsado de tu presencia cómo volveré a contemplar tu santo templo las aguas me llegaban hasta el cuello lo profundo del océano me envolvía las algas se me enredaban en la cabeza arrastrándome a los cimientos de las montañas me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí pero tú Señor Dios mío me rescataste de la fosa al sentir que se me iba la vida me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti hasta tu santo templo los que siguen a ido los vanos abandonan el amor de Dios yo en cambio te ofreceré sacrificio y cántico de gratitud cumpliré las promesas que te hice la salvación viene del Señor versículo 10 entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme que hermoso ¿no? porque lo que estamos viendo aquí es la interacción de un padre con un hijo y a lo mejor como hijo te identificas o a lo mejor como padre te estás identificando lo que tienes que hacer con tu hijo pero vemos esta relación hermosa y después puedes terminar el resto de la historia los siguientes capítulos pero Jonás van y ni ve predica el juicio de Dios lo escuchan a lo mejor porque venía medio digerido por el pez pero lo ponen atención y le escuchan y se arrepienten y Jonás sigue teniendo ahí una conversación con Dios pero Jonás regresa y esto es lo importante mi compañero Jonás porque tú y yo escuchamos en ocasiones subimos pero siempre podemos regresar siempre hay camino de regreso a casa del padre ojalá lo hagamos antes de que llegue la tormenta pero aún en medio de la tormenta a lo mejor ya llegaste al extremo del pez podemos clamar a Dios y a veces puedes sentir a Dios lejos y a veces medimos a Dios o sea como que decimos es que ya no puedo yo alcanzar a Dios pero mira Dios no tiene los brazos de la misma longitud que tú y aunque tú no puedas alcanzarlo Él tiene brazos más largos y Él si te puede alcanzar escúchame Dios está a una oración de distancia así de cerquita a veces pensabas que estaba lejos solamente a una oración de distancia en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió Dios en amor preparó un gran viento después preparó un gran pez y en todo esto lo que está preparando es una gran lección que se llama disciplina la disciplina es una gran lección una gran lección para nosotros pero claro que fue una gran lección para Jonás ¿viste el cambio de Jonás? lo pudimos ver en dos capítulos ¿verdad que sí? nos dices que Dios haga eso conmigo que me cambie porque seguramente ya estás diciendo que Dios cambie a mi esposo que Dios cambie a mi hijo estamos hablando personalmente que Dios me cambie así ¿sabes cómo nos cambia Dios? con su disciplina Él tiene una disciplina para nosotros y cuando tú y yo estamos huyendo de Dios tenemos que saber esto que su soberanía y poder son muy malas noticias si estás huyendo de Dios el poder de Dios y su soberanía son malas noticias pero si no estamos huyendo de Dios si estamos caminando en su voluntad su soberanía y poder son muy buenas noticias porque no están para disciplinarnos están para ayudarnos para exhortarnos para animarnos para darnos esperanza yo creo que vayamos a Hebreos 12 capítulo 5 porque aquí el autor de Hebreos nos narra acerca de la disciplina del Señor Jesucristo nos presentó al Dios Padre a Dios como Dios Padre como un Padre cercano oramos Padre nuestro que estás en los cielos y entonces yo no sé por qué nos extrañamos de que Dios nos trate de otra manera Él nos trata como hijos a veces quisiera que te trate como un asalariado ¿no? que nada más te diera tu quincena y se olvidara de ti el resto de los otros quince días ¿no? pero que no falle en darte tu quincena pero Él es un Padre un Padre llega a casa todos los días un Padre está pendiente de sus hijos un Padre protege y provee y el Padre lo que hace es que disciplina dice aquí Hebreos 12 versículo 5 y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige fíjate son palabras de aliento que como a hijos se les dirige hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo tú dices hijo le está fuerte eso ¿no? ¿quién es el hijo de Dios? ¿quiénes son hijos de Dios? y después de leer esto y después de leer esto dices hijo no estoy seguro Dios te ama pues te va a disciplinar porque es para nuestro bien es algo de aliento versículo 7 los que soportan es para su disciplina lo que soportan es para su disciplina pues Dios los está tratando como a hijos ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben entonces son bastardos y no hijos legítimos después de todo aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban los respetábamos no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos en efecto nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable más bien penosa sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella que hermoso pasaje porque habla de esta disciplina y no es una disciplina limitada como la que los papás nos daban ellos lo hacían como ellos mejor entendían pero aquí tenemos al Dios que todo lo sabe al Dios sabio que aplica la disciplina con un propósito que tú y yo crezcamos que tú y yo seamos librados que tú y yo nos acerquemos a Él y esta es la disciplina de Dios y Él puede preparar un gran viento o un gran pez Él va a disciplinarlos y Él nos va a dar una lección y lo hermoso mira Jonás 2.9 te lo van a poner ahí en la pantalla como Jonás es cambiado con esta disciplina y dice yo en cambio te ofreceré sacrificio y cántico de gratitud o sea Jonás no estaba enmoenado con Dios se dice un cántico de gratitud gracias Dios por la tormenta gracias por los jugos gástricos de ese gran pez estaba agradecido dice cumpliré las promesas que te hice aquí vemos a un hijo entendido si tú nada más ves este versículo sin leer toda la historia tú dices Jonás era un hijo entendido claro entendió recibió la disciplina hay quienes reciben la disciplina de Dios y se enojan más y se apartan o se deprimen pero lo que tenemos que tener es una buena actitud y recibirla darle gracias a Dios aprender de ella y mira lo que dice la salvación viene del Señor y Dios lo salvó de él mismo de la tormenta y del pez la salvación no depende de nosotros él es del Señor y por qué sabemos que la salvación es del Señor porque lo hemos visto porque Dios nos ha amado y por eso es que él siendo Dios se hizo en forma de hombre y habitó entre nosotros Jesucristo nació entre nosotros y él vino a comunicarse y él fue obediente tan obediente que caminó hacia la muerte y muerte de cruz o sea el Dios se acercó y sabes lo que hizo dio su vida por nosotros Jesucristo fue echado a la borda para apaciguar la ira de Dios en contra de nosotros a diferencia de Jonás Jesucristo sin tener pecado pero él voluntariamente siendo crucificado fue echado al fondo del mar y es interesante porque aún el mismo Jesucristo profetizó que iba a estar tres días y tres noches como Jonás en la muerte en el fondo de la tierra pero iba a resucitar y el Padre de los cielos el mismo Dios que libró a Jonás de la tormenta y del pez libró a Jesucristo de la muerte y él resucitó y al resucitar le dio un trono de autoridad y de gloria él ese es Dios de nuestra salvación en Cristo Jesús nuestra libertad comienza en Cristo Jesús si hay algo que Dios nos ha hablado y te habla a ti hoy en este día es Jesucristo es el camino es la verdad y es la vida ya no lo resistas ya no corras de él recibe al Señor que está tan solo a una oración de distancia que no cierras tus ojos si hay algo que no werd ser que no sí el 78